Dotaremos de profesionales, insumos y medicamentos a todos los centros de salud y hospitales de la provincia. Porque los enfermeros, los auxiliares, los médicos, no tienen la culpa que el sistema hoy funcione mal. Es por la falta de políticas de Estado de este gobierno. Es nuestro compromiso. Primero la vida. Salud para todos. Roy Gobernador. Polini Vice. Alianza Frente de Todos. La verdad es nuestro valor.